...son muchas las similitudes que hay entre este barrio bogotano de Usaquén... ...y Santelmo en Buenos Aires... ...barrios bohemios... ...ambos polos de desarrollo gastronómico... ...aquí las casas pintorescas... ...los árboles, el ambiente bohemio... ...todo eso invita a entrar en cualquiera de los tantos restaurantes... ...de comida gourmet... ...que hay aquí en este sitio de Bogotá... ...los invito a entrar conmigo al Corral Gourmet... ...y a disfrutar una comida ligera... ...pero como la califican los expertos... ...sensacional, vengan... ...jimina Montoya es la gerente de mercadeo... ...de este sitio espléndido... ...juvenil... ...lleno de una atmósfera realmente... ...sugestiva... ...que atrae a un público... ...pero no solamente público... ...ni se lo crean... ...que solamente vienen... ...adolescentes a comer acá... ...también gente... ...de nuestra edad... ...que se siente muy bien acogido... ...en el Corral Gourmet... ...bueno, debo decir que antes... ...ella ha regalado siete años... ...de su vida profesional... ...a esta cadena... ...¿cuál es tu vinculación... ...sentimental, emocional... ...con este sitio? ...como... ...pues... ...yo pienso que... ...uno no solamente... ...trabaja en la empresa... ...también... ...uno vive... ...respira... ...hace todo por su marca... ...entonces vuelve como una pasión... ...en donde uno le entrega todo... ...para dar todo de sí... ...para que se vea reflejado... ...en el momento de la experiencia... ...para los clientes... ...para que los empleados... ...estén contentos con el trabajo... ...para que todos seamos un equipo... ...y eso se vea reflejado... ...en el servicio de la cadena... ...o sea, siempre ha sido que... ...nos enfatizamos mucho... ...para que desde el momento... ...en que se prepara algo... ...claro... ...desde la experiencia del cliente... ...todo sea como... ...un conjunto de cosas... ...para generar una experiencia... ...a las personas que se sientan a la mesa... ...te voy a contar algo... ...eh... ...hace unos... ...diez años... ...tal vez un poco más... ...eh... ...vino a visitarme... ...un hijo mío... ...que es alemán... ...sí... ...nació y vive todavía allí... ...y vino acompañado de otros compañeros... ...de estudio... ...y quedaron maravillados con... ...con el... ...con el corral... ...y lo comentaban... ...me lo comentaron... ...todos ellos... ...que no habían probado... ...nunca una... ...eh... ...hamburguesa... ...como la de acá... ...es curioso... ...se dice que la hamburguesa... ...nació en Alemania... ...como su propio nombre lo indica... ...claro... ...eh... ...pero en Alemania no se le llama hamburguesas... ...se le tienen varias denominaciones... ...se le dice fricadele... ...se le dice... ...bullet... ...sí... ...eh... ...¿a qué atribuyes tú... ...que una persona con... ...el gusto acostumbrado... ...a otros sabores... ...venga a Colombia... ...por primera vez... ...muchacho joven... ...sí... ...y se sienta... ...eh... ...absolutamente seducido... ...¿qué tiene esa carne... ...de ustedes? ...pues es una carne que es preparada... ...con 100% carne de res... ...es una carne que contiene... ...pues es de muy alta calidad... ...contiene todo el cariño de la gente que la prepara... ...también contiene ingredientes muy exquisitos... ...de la mejor calidad... ...yo pienso que el hecho de que... ...contemos con una receta original... ...permite que nosotros podamos darle... ...a las personas que han probado... ...gratos por todo el mundo... ...los sabores del mundo... ...en dentro de nuestro restaurante... ...entonces yo creo que por eso... ...pero supongo... ...supongo no... ...ya lo he visto en la carta... ...ustedes no tienen una sola hamburguesa... ...son diferentes... ...no tenemos... ...de todos los gustos... ...o sea tenemos hamburguesas... ...para todas las... ...para todas las personas... ...para todos los... ...tipos de gusto... ...y para todos los... ...grupos subjetivos... ...porque además viene gente adolescente... ...como tú bien lo decías... ...viene gente mayor... ...tenemos un menú especial para niños... ...tenemos de todos los momentos... ...tenemos happy hour... ...tenemos brunch... ...pueden venir a almorzar... ...de una forma muy casual... ...pero pueden venir en la noche... ...a cenar algo delicioso... ...tenemos carnes, pescados... ...o sea de verdad... ...que contamos con una variedad de platos... ...que satisface a cualquier palabra... ...la hamburguesa... ...no es solamente un plato... ...más en la gastronomía mundial... ...sino es un fenómeno cultural... ...a qué atribuyes tú... ...fíjate porque la hamburguesa... ...la que se dice que nació en Hamburgo... ...es cuestión de... ...hace dos siglos probablemente... ...alguna abuelita de Hamburgo... ...el puerto de Hamburgo... ...hizo esa... ...esa carne empanada... ...cómo se le llama... ...no... ...ellos le llaman fricadele... ...en fin... ...y la cosa anduvo por el mundo... ...probablemente los alemanes... ...que emigraron a Estados Unidos... ...llevaron esas recetas... ...y todo lo demás... ...además de ese plato... ...es un fenómeno cultural... ...a qué lo atribuyes... ...que tenga tanto arraigo en la juventud... ...que haya cautivado... ...a gente de todo el mundo... ...de diferentes razas... ...culturas... ...edades... ...situaciones geográficas... ...yo pienso que es el tema de que... ...sienten como una... ...es una experiencia yo creo... ...entonces como que las personas... ...ven en su hamburguesa... ...su plato... ...su territorio... ...comen... ...lo disfrutan... ...entonces se encuentran en él... ...como un plato completo... ...en donde puedes encontrar carne... ...verdura... ...pero también pan... ...entonces como que... ...es un complemento de muchas cosas... ...y alrededor de ese plato... ...hay personas... ...el grupo de amigos... ...no van en manada... ...van a veces solos... ...y pues están todo el tiempo... ...como... ...como disfrutando esa experiencia... ...¿qué le han agregado ustedes... ...cómo han enriquecido ustedes el corral... ...el plato ese internacional... ...por excelencia... ...que es la hamburguesa... ...¿qué le han colocado ustedes ahí... ...que no... ...que no existe en ningún otro... ...restaurante de este tipo... ...todos los... ...todos los ingredientes... ...de nuestro producto... ...son colombianos... ...ahí está... ...ahí está... ...entonces como que... ...la carne de 100% canera es colombiana... ...el pan es una empresa colombiana... ...las verduras son hechas en Colombia... ...entonces eso hace que el producto... ...sea totalmente de esencia colombiana... ...entonces yo pienso que... ...por eso es que uno no encuentra... ...fácilmente una hamburguesa... ...como la del corral en ninguno... ...eso sí, de verdad que tiene... ...tienen un gran prestigio... ...es por eso que yo creo que... ...el corral gourmet... ...el corral... ...o sea... ...se identifican mucho por tener las mejores hamburguesas... ...y en el corral gourmet en especial... ...hacemos un tema... ...que se sirve diferente... ...hacemos que la gente viva experiencia... ...entonces es algo muy chévere la verdad... ...hablemos... ...de unos... ...dos... ...tres platos... ...de los que ustedes ofrecen... ...y que han encontrado acogida... ...en el público... ...nos contamos con unas hamburguesas espectaculares... ...que es la hamburguesa parrillera... ...y la hamburguesa marinera... ...la hamburguesa parrillera... ...consta de carne artesanal... ...una deliciosa cebolla caramelizada... ...tenemos pues obviamente tiene su... ...todo su toque... ...su secreto... ...de nuestro chef... ...sí... ...y pues tenemos también la hamburguesa marinera... ...que es hecha con salmón... ...salsa marinera... ...y pues esta salsa le da un aroma... ...y un exquisito sabor... ...que la hace totalmente diferente... ...hola mi nombre es Nina Díaz... ...le vamos a preparar... ...le voy a preparar una hamburguesa... ...llamada marinera... ...el primer procedimiento que hacemos es... ...asar el filete de salmón... ...que tiene una demora aproximadamente de 10 minutos... ...son 5 minutos por el lado de la piel... ...y 5 minutos por el siguiente lado... ...luego retiramos la piel... ...pasados los 5 minutos procedemos a llevarlo a nuestro ensamble... ...le colocamos al pan una capa gruesa... ...de nuestra rica y deliciosa salsa marinera... ...le colocamos 2 rodadas de tomate... ...previamente adobados con aceite de anjongolí, sal y pimienta... ...le colocamos 4 hojas de rúgula fresca... ...igual van salpimentadas... ...luego le colocamos... ...una rodaja de cebolla... ...colocamos nuestro salmón... ...que ya está asado... ...le agregamos... ...5 rodajas de pepinillos... ...que ya están previamente... ...saltimentados con nuestra rica y deliciosa salsa marinera... ...para terminar le colocamos... ...la cebolla... ...cebolla roja que va cortada en juliana... ...la pasamos a un plato... ...limpio... ...y le colocamos nuestro pan... ...previamente dorado... ...esta es nuestra deliciosa hamburguesa marinera... ...la cual... ...los invitamos a que vengan a probar... ...hola... ...mi nombre es Rafael Camargo... ...soy parrillero del Corral Gourmet... ...de Usaquén... ...en el día de hoy vamos a prepararla... ...nuestra hamburguesa parrillera... ...llevamos la soya a la parrilla para marcharla... ...y ahora le adicionamos queso... ...y esperamos a que se funde un poco... ...ya cuando está lista... ...pasamos a ensamble... ...sobre la base del pan le colocamos... ...una capa gruesa de salsa pesto... ...le colocamos una rodaja de tomate... ...le colocamos la rúgula en forma de cruz... ...colocamos la carne... ...encima de la carne le colocamos la cebolla... ...y por último el pan... ...y esta es nuestra deliciosa hamburguesa parrillera... ...como nació... ...eso sería interesante que nuestros televidentes... ...conozcan un poco la historia de este sitio... ...bueno básicamente nosotros... ...el primer punto de venta se abre en Atlantis en el 2001... ...ese es un centro comercial de Bogotá... ...nace como una idea de las personas... ...las directrices de la marca... ...pues de las directrices de la empresa... ...ellos tienen la idea de montar... ...una empresa que sería el corral... ...de un servicio... ...una experiencia... ...donde la gente tenga un servicio a la mesa... ...donde cuente con todo... ...un bar espectacular... ...cocteles... ...entonces como que... ...hicieron una fusión de la mejor hamburguesa... ...con el mejor bar... ...con los mejores cocteles... ...entonces ahí... ...nace la idea... ...ellos abren su segundo punto... ...en... ...calle 93... ...ellos tienen pues como la idea... ...se dan cuenta que es un centro gastronómico... ...muy importante de Bogotá... ...en donde tú puedes encontrar... ...todo tipo de restaurante... ...y pues obviamente tenía que estar ahí... ...el Corral Bume... ...que es un restaurante... ...que pega perfecto con el... ...con la tendencia gastronómica de la zona... ...y luego se van expandiendo por Bogotá... ...y van a otras ciudades... ...Medellín... ...ahorita estamos ya en Medellín... ...Barranquilla... ...y en este momento... ...actualmente contamos ya con 18 puntos de venta... ...entre esos... ...USAQUEN... ...que es uno de nuestros más recientes puntos de venta... ...y es uno de nuestros puntos más hermosos... ...porque está en una zona espectacular... ...y tiene como el ambiente muy rústico... ...desde la entrada del logo... ...todo fue hecho especialmente para la zona... ...ha sido un gran placer... ...hablar contigo... ...el placer es mío... ...y muchas gracias por contar con nuestra hermosa marca... ...y espero pues a todos los clientes... ...que visiten nuestro punto de venta de USAQUEN... ...y los otros puntos que son espectaculares... ...y pues que puedan disfrutar de nuestros deliciosos platos...